Nos ocupamos ahora de la actividad en el Congreso Nacional, ayer en este caso en la Cámara de Diputados que aprobó y giró al Senado la reforma del Código Electoral y también la incorporación de la figura del femicidio en el Código Penal. Los detalles en esta nota. Basándose en imprimirle más transparencia y celeridad al acto democrático de elegir autoridades, la Cámara Baja introdujo una serie de modificaciones al Código Electoral donde se elimina la obligatoriedad de presentar la tradicional libreta que será reemplazada por el plástico tipo tarjeta que acompañan mismo al tiempo que se entregarán troqueles para justificar el voto. La oposición no acompañó la norma, por lo que el oficialista Frente para la Victoria y sus aliados consiguieron los dos tercios necesarios solos para aprobar las modificaciones que también implican cambios para los fiscales y autoridades de mesa. Nosotros estamos preocupados porque no tiene explicación. Imagínense que después del avance que se hizo en las elecciones internas abiertas deberíamos hacer un repaso, no hay que votar nada ahora, tenemos que tratar de discutir cómo vamos hacia la boleta única para evitar cualquier tipo de fraude, sospechas, problemas que hubo. Y la reforma del Código tiene cuatro aspectos, la incorporación de un nuevo DNI, pero que nosotros vemos una enorme dificultad porque le van a dar un troquel al votante, pero cómo hacemos para que tenga un código de barra, el padrón o algo. En segundo lugar, ustedes vieron que los fiscales de los partidos podían votar a la mesa donde eran fiscales siempre que estuvieran en el mismo distrito, ciudad. Ahora únicamente puede ser el fiscal el de la misma mesa. Imagínense partidos chicos en un montón de lugares, sin boleta única, sin fiscales que puedan ir de otro lado, se presta mal. De hecho lo que estamos haciendo ahora es modificar el Código Electoral para permitir que aquel ciudadano que quiera ir a votar con la tarjeta y no con la libretita DNI pueda hacer. Esta fue la modificación de hoy y también decir que lo que aspira el Estado Nacional y que esta ley permite es que en el futuro el único documento habilitado sea el documento que está expresado en la tarjetita de plástico. La modificación que sí hemos hecho es que los fiscales ahora van a poder votar solamente en la mesa en donde figuran para evitar el doble voto. Porque lo que sucedía a veces era que el fiscal votaba en la mesa donde estaba inscripto y se lo agregaba al final del padrón en forma manuscrita en la mesa en donde fiscalizaba. Entonces eso era un doble voto que ahora no se va a poder llevar adelante. Otra aprobación importante es la introducción al Código Penal de la figura del femicidio, tema que lamentablemente en los últimos tiempos se vio incrementado en las estadísticas criminales. Las modificaciones agravan las penas además cuando hubiera homicidios con vínculos de sangre. En la sociedad argentina y en el mundo en general hay un avance sobre la sociedad machista sobre la mujer, por lo tanto nos parece correcto agravar la pena cuando se usa la prevalencia de un sexo sobre la mujer, que ha sido, si uno ve las estadísticas en la Argentina, que no pueden ser oficiales justamente porque nuestro Código Penal no lo tiene tipificado, así que avalamos totalmente esta posibilidad. porque va, además de sancionar con cadena perpetua a quienes cometan este delito, va a poder hacer que tengamos políticas activas mucho más preventivas. Es prácticamente un femicidio cada 31 horas y nos parece que este agravante que estamos poniendo en el Código Penal va en el sentido de todas las leyes que esta Cámara ha votado para proteger a las mujeres y condenar la violencia a esta característica. Tenemos una ley de violencia contra la mujer, tenemos leyes de violencia familiar, hemos eliminado la figura del asentimiento, del avenimiento en la sesión anterior en la Cámara de Diputados, así que me parece que esta es una muy buena ley que fue trabajada muchísimo por todos los diputados de la Comisión de Legislación Penal y de Familia y que seguramente va a tener el voto unánime de todos los bloques.